5 ingredientes activos de skin care, que no necesitas prescripción médica para comprar. Ácido acelaico, es antibacteriano y antiinflamatorio, lo cual ayuda muchísimo a combatir el acné. Mejora los poros, los puntos negros y aclara las manchas. Ácido salicílico, es un queratolítico, o sea que elimina la piel muerta. No se exfolia pues. Ayuda a sacar la grasa de los poros, lo cual limpia, es antiinflamatorio y ayuda a controlar la producción de sebo, o sea que combate súper bien el acné y las pieles grasas. Y mejora la textura. Ácido glicólico, también exfolia la piel, lo cual ayuda a que se mantenga más hidratada, ayuda a que se tonifique, se sienta más firme, mejora la apariencia de las manchas, las cicatrices y también las arrugas. Ni hace ir a vida, pero que no hace. Mejora la barrera de la piel, reduce rojeces e inflamaciones, regula la producción de grasa, empareja el tono de la piel, reduce irritaciones y mejora la apariencia de las arruguitas y de las manchitas. Y el último ingrediente es el que más estudios científicos tiene, comprobado que sí funciona. Pero antes te invito a que me dejes un like si te ha gustado el video y que me sigas si aún no lo has hecho. Y obviamente estoy hablando del retinol. Acelera la producción de colágeno, lo que hace que la piel esté más firme, unifica el tono de la piel, mejora las arrugas y líneas de expresión, disminuye las manchas y cicatrices, mejora el acné, ayuda a que la piel esté licita.